Justicia es lo que pide la familia de Mónica Andrea Rocha, la abogada y comunicadora encontrada sin vida en una carretera destapada del barrio Porvenir. Nosotros igual estamos como familia por el momento bastante perturbados y alterados hasta ahora, empezando el duelo, entonces es un momento realmente difícil. 72 horas después que fuera hallado su cuerpo con varios signos de violencia, las autoridades investigan si se trata de un asesinato de índole pasional. Las exequias de la periodista que hace ocho años laboró en los medios locales de comunicación se cumplen en la funeraria Los Olivos. Familiares y amigos se preparan para darle el último adiós esta tarde en el Jardín de las Colinas. Es una cuestión más, si estamos hablando recientemente de todo lo que es violencia contra la mujer y yo creo que Mónica representa también tanto a mis hermanas, mi mamá, nosotros somos una casa de mujeres. Sí, todas somos mujeres. Y creo que cualquier persona, cualquier mujer que desee salir a la calle, que vaya por cualquier lado, eso la representa. Según información extraoficial, la Fiscalía retuvo a uno de los hombres al parecer vinculado con la extraña muerte de Mónica Rocha, que con su partida deja huérfanas a dos menores de edad. La unidad investigativa de la SIJIN también adelanta la investigación para determinar el grado de responsabilidad de los dos hombres que acompañaban a la mujer la noche anterior a su deceso en un establecimiento de Provenza. ¡Gracias!